Llegó la Navidad a la casa de Olga Tañón. La cantante sorprende con sus múltiples árboles. De sobra, es sabido que si hay algo que apasiona a Olga Tañón, además de su carrera musical y su familia, es la Navidad. Aunque todavía quedan más de dos meses para esa época del año, la artista ya está con el modo de estas fiestas y su casa está invadida de arbolitos. Desde sus redes sociales, ha ido compartiendo paso a paso y video a video, como han ido aterrizando a su hogar los adornos de esta fecha mágica. En su primer video, enseñaba no uno, sino cinco árboles de Navidad listos para ser adornados y colocados en sus respectivos lugares de la sala. Entusiasmada con el hecho de tenerlos y empezar a dejarlos bonitos, recibió un montón de consejos y comentarios de sus fans, más apasionados por la Navidad. Les hizo caso, y el resultado está siendo espectacular. Luces, velas, lazos. No faltó detalle. El árbol principal de la sala está escoltado por otros dos más pequeños que le rodean y dan a este espacio aún más vida. Los otros dos restantes están situados, uno a cada lado de la chimenea, disparando la alegría y el alboroto que usualmente traen consigo estos días festivos. Pero sin duda, nada más especial que la sonrisa de Olga, quien se mostró feliz como una niña, en medio de este proceso al que se entregó en cuerpo. El resultado valió la pena.